La resistencia a la insulina entra dentro de nuestro factor de desequilibrio hormonal, ahí vamos viendo, va a depender mucho del paciente. Uno de los protocolos que podemos utilizar, que se puede utilizar para mejorar la resistencia a la insulina, es el ayuno intermitente. Podemos utilizar también toda la parte de alimentos con bajo índice glicémico, pero como les dije, en este caso es importante ver también el índice insulinémico de los alimentos, que muchas veces es más importante que el índice glicémico. Poder ver aquellos alimentos con un alto índice insulinémico en la alimentación de pacientes con resistencia a la insulina y retirarlo por un momento hasta estabilizar el caso, hasta estabilizar la insulina del paciente, trae mejores resultados que solamente pasar una dieta baja en índice glicémico. Y también ver cómo está toda la parte de la microbiota intestinal. Gracias. 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 Gracias.